¿Sabías que mensualmente dan artículos totalmente exclusivos que pagas por ellos y bastante pero que los 12 meses los sacan para vender y comprar para todo el mundo? Con un precio, me imagino que muy inferior al que costó Pues sí amigos, bienvenidos a la membresía Mi gente, con esta premisa vamos a ver el nuevo bundle de este mes y ahora os explicaré eso de cómo que una vez que pasan 12 meses se va a poder comprar y vender Ahora lo explico todo, ¿vale? Pero bueno, para que vosotros sepáis aquí tenéis la membresía, el precio de la membresía de un mes la de 12 meses, aquí lo que te da, lo que tal En fin, lo que nos interesa ahora literalmente es que todos los meses nos van a dar a nosotros un bundle ¿Vale? Bueno, nosotros los que compremos la membresía como tal, ¿vale? Este mes que entra, que debería ser obviamente pues el día 1 de julio de aquí a 4 días, en 4 días nos van a dar este bundle si estamos suscritos a ese mes tal y cual ¿Vale? Me imagino que, no he dicho, que aquellos que estéis suscritos habréis recibido ya el bundle de AS ¿Vale? Ese bundle que tuvimos como tal Pues bien, vamos a recibir en este caso el bundle épico de Mozi que personalmente nos recuerda, o sea, esta skin no la teníamos ya para Aruni de hace unos cuantos años, porque yo juraría que sí, la verdad Y si no es para Aruni, es para un personaje de R6 100% que literalmente es esta misma estética, la verdad Pero bueno, aparte de este bundle con esta skin, con estas cositas nos van a dar también 10 niveles del pase, más un paquete bravo más... esto no sé muy bien qué es, la verdad Bueno, el battle pass... ah, pues sí, perdón el battle pass de la temporada en caso que no lo tengamos y además nos darán también el arma legendaria de Warden que esto ya sabéis que hay un... vamos a decirlo así bueno, de hecho lo tenemos justamente para aquí abajo ¿Vale? Hay un set legendario, que ese set legendario en lugar de darte un set legendario al mes te dan un set legendario cada 3 meses ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cada mes te van dando algo distinto ¿Vale? Este mes, es decir, este día 27, 28, no sé qué día es, la verdad no sé qué día es, no sé si se lo pone por aquí parece que no, ¿vale? El día 28 darán el arma legendaria ¿Vale? El día 28 del mes que viene o no sé si es el 27, es que no recuerdo, ¿vale? Darán otra parte de esa skin legendaria y el mes siguiente otra parte de esa skin legendaria y si tienes las 3 skins legendarias o las 3 partes de este kit o set legendario te darán la carta legendaria de su padre, mira, ¿vale? Pero bueno, gente, esta va a ser la skin como tal que vamos a tener, el bundle como tal y justamente esto que lo veis aquí los cosméticos son exclusivos de la membresía ¿Vale? Eso es lo que todo el mundo espera ¿Vale? Tú compras algo, ¿vale? Es exclusivo de eso Disponible en el Marketplace 12 meses más tarde Es decir, que tú en la tienda de Rainbow Siege en 12 meses vas a poder comprar y venderlo Es decir, algo que a ti te ha costado unos 10 dólares ¿Vale? Porque eso lo he dicho, te ha costado 10 dólares porque es lo que te cuesta esa suscripción mensual De aquí a un año se va a poder comprar y vender esta skin ¿Por cuánto? Pues seguramente por mucho menos de lo que te costó ¿Vale? Ya te digo desde aquí porque... Sí, no, es que aquí te has dado más cosas, no sé qué Lo que tú quieras, pero esto seguramente lo van a vender ¿Por cuánto? 200 créditos, 300 créditos, o sea, acaso No veo vendiendo esto por más de... Yo que sé, por más de 500, 600 créditos Todo, la verdad, pero bueno, igual se va a hacer algún chanchullo Pero bueno ¡GENTE! No hay mucho más que decir aquí, simplemente eso, ¿vale? Voy a traer cada vez que se sepa cuál es... De hecho, pone aquí el contador, ¿vale? Del tiempo que queda para que se consiga este Pero bueno, hasta dentro de unos 4 días No se supone que no te lo van a dar Lo dicho, quería traeros justamente esto No hay mucho más que decir Quiero traer... Cada vez que hay un nuevo bundle Quiero traeros, obviamente, pues el nuevo bundle y todo esto Decir que... Respecto con el tema de la tienda, gente Está bajando de precio casi todo Literalmente casi todo ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí Vamos a ver por cuánto se está vendiendo ¿Veis? Mira, este estaba en su momento Entre... Bueno, aquí ha pegado unos picos bastante grandes, la verdad Pero bueno, vamos a suponer que aquí estaba Entre 8.000, 8.700, 9.000 ¿Vale? Ha bajado hasta 7.200 Este, por ejemplo, estaba... Bueno, aquí también ha tenido picos de subida y bajada, ¿vale? Entre 3.300 y 3.700 Ahora está en 3.100 Más de lo mismo, venga Este, que es algo más carete Más de lo mismo Entre 16.000 créditos y 18.000 Ahora está en 14.000 Los últimos vendidos, 16.000 Por ejemplo, un así carito Este de aquí de las... Madre mía, mira qué pillazo de bajón Ha pegado tú, que tú Madre mía, alguien lo vendió por 39.000 Qué destrozo, la verdad Gente, como estáis viendo He estado comprando bastantes glaciares La verdad, o sea, lo podéis ver por aquí Que he estado comprando bastantes glaciares Y todavía sigo comprando bastantes más Eso sí, estoy comprando los más baratos, ¿vale? De los más baratos a los más caros De hecho, aquí tenemos... Tenemos unos cuantos, la verdad Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 glaciares tenemos A ver, la verdad es que bastante bien, ¿eh? Tenéis en cuenta que todos ellos Los podéis ver por aquí, ¿vale? Todos ellos los he comprado por 3.000 o menos ¿Vale? De hecho, tenéis por aquí justamente este Que lo he comprado por 2.600 Así que es increíble O sea, vale, tengo 8, gente Los compré por 3.000 más o menos todos Es decir, serían 24.000 créditos ahí invertidos Y si los vendo por 4.000 Vamos a ver por cuánto lo vendería, gente A ver por cuánto sería esta negociación Vale, serían 8 por... Serían 4.000, pero no serían 4.000 Serían 3.600, ¿vale? Porque al cobrarse hay un 10% Pues te quitan eso Vale, 28.800 menos 24.000 A ver, le sacaría un margen de unos 5.000 créditos Bueno, está bastante bien También te digo, 5.000 créditos de margen A ver, 5.000 créditos está bastante bien Es una burlada, la verdad Si hago esto cada 15 días Que más o menos es lo que estoy tardando En comprar y vender cosas ¿Vale? Pues bueno Más o menos me sacaría unos 5.000 créditos limpios al mes La verdad es que bastante bien Teniendo en cuenta de si los vendo a 4.000 Que como estáis viendo Se están viniendo ahora mucho más barato De lo que yo espero ¿Vale? Si yo lo vendo por 4.000 Por hecho, me voy a sacar ese margen Si lo vendo por menos Que es lo que se están vendiendo todos Pues es el problema Lo que está ocurriendo ahora, gente Con el Marketplace Es que la gente Como ya se ha hecho pública Se ha abierto esta tienda ya Para todo el mundo Lo que ha ocurrido Es que se han abartado mucho los precios Esto es algo que no podía saberse como tal Mucha gente decía No, pero es que claro Eh... Al haber más vendedores Digamos, los productos bajan Ya, pero al haber más vendedores También implica que haya más compradores ¿Vale? Porque no solo ha habido gente Que ha entrado nueva Que quería vender como tal Sino también mucha gente Que ha entrado a querer comprar ¿Vale? Pero bueno, gente Vamos a quedar por aquí este videito Esta skin La vendí por suerte En unos 70 y algo mil Se llegó a poner en 100.000 De hecho, lo podemos ver por aquí ¿Vale? Los picos Mira, aquí es donde la vendí yo No, no sé dónde me Me podría poner cuando la vendí yo La verdad Un piquito así Porque esto no sé qué significa Pero bueno Eh... Lo dicho Se llegó a alcanzar el precio de 100.000 Yo la llegué a vender por 70 y algo mil Pero bueno Ahora está como estáis viendo En 65.000 Está bajando Está bajando todo Pero bueno Gente, sin más Nos vemos en otro momento Con más y mejor ¿Vale? Ya sabéis Like arriba y apoyen todos los vídeos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes